La Compe Plus es una competencia, va a ser una liga federal que va a estar compuesta por 11 jornadas, 10 competidores de Cuyo, un invitado de Córdoba y un invitado de Buenos Aires. Se van a ir compitiendo individualmente, uno versus uno, a lo largo de 11 jornadas. La primera fecha se realizará a cabo en donde era Alquimia, en la zona de Chacra, uno de los primeros boliches, este 5 de noviembre, a partir de las 17 horas. Apto para todo público. Las entradas las pueden conseguir por Pass Line, hay un link de la Compe Plus, si no también nos pueden hablar el perfil de la Compe Plus en Instagram. Nosotros estamos buscando profesionalizar la escena, no solamente para Mendoza, queremos dar un pasito más allá y poder ayudar a nuestros hermanos del interior, por eso la idea de hacer algo cuyano con invitados de otros lados y que nuestros talentos locales puedan vivir del arte. Tenemos varios representantes que están representando bien el interior del país y lo lindo es que tienen la oportunidad de sus vidas ahora, un antes y un después, así que espero que la aprovechen porque te puede cambiar la vida, es un antes y un después. A mí me toca ser jurado hoy en día, pero moriría por estar compitiendo en este evento.